¿Cuál está vivo y cuál está de vivo? Mucho vivo, mucho vivo. Por ejemplo, te cuento... ¿Ustedes saben que hay unos vivos? Por ejemplo, las constructoras que han gozado un puyero con el desgobierno en los municipios del este de Caracas, que con la excusa de que todo es culpa de Chávez, mira cómo tienen a las Mercedes. ¿Tú has ido a las Mercedes? Todo el dinero que se gastaron en los drenajes de las Mercedes, mira cómo están las calles de las Mercedes. ¿Y eso será culpa de Chávez? ¿O culpa de quienes han estado gobernando ese municipio? Culpa del gobernador de Miranda, que fue alcalde de ese municipio. Los cambios de desunificación que han venido dándose, que deterioran la calidad de vida de la gente, están expulsando, Carlos, a los ciudadanos de los municipios. De Chacao y de Baruta se están yendo la gente, porque las zonas residenciales están convirtiéndolas en zonas financieras. Pero son cada vez menos. Las encuestas dicen que están ganando las encuestas, ¿no? Son cada vez menos. Son cada vez menos la gente que vive en Chacao y la gente que vive en ciertas zonas de Baruta que están siendo cambiadas en su vocación.